¡Hola! ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Yo soy Chef James. Bienvenidos a este capítulo maravilloso en el cual te voy a mostrar cómo vamos a preparar uno de mis platos favoritos de todos los tiempos. Un ceviche delicioso, pero para eso voy a utilizar un ingrediente que es súper versátil, un ingrediente que es muy de nosotros, que me lleva a mis años de cuando era niño e iba a la casa de mis amigos a jugar y habían árboles de mango. Y después de jugar cansado, después de todo un día llevando sol, nos sentábamos a comer estos mangos deliciosos hasta que ya no nos cabía ni un mango más. Directamente a la receta. Vamos a comenzar con la leche de tigre. ¿Qué es la leche de tigre? La leche de tigre es lo que llamamos el marinado, en este caso, del ceviche. Tengo un poco de ajo, el cual voy a reventar así nomás y lo voy a colocar ahí. El ajo va a aromatizar el bowl, mas no quiero que tenga demasiada presencia ni que esté picadito, porque si está picadito y mordemos un pedacito de ajo tiende a ser un poco desagradable. Entonces, un poquito de cebolla, un poquito de jengibre. El jengibre le da frescura, el jengibre le da sabor y el jengibre es súper perfumado, además de ser súper saludable. Un poquito de celery o apio. Entonces, los tallitos del cilantro van ahí adentro. Ya tengo el ajo, buena cantidad de sal en este punto. La sal es lo que va a hacer, en este caso, que los vegetales empiecen a sudar. Cuando empiezan a sudar, sueltan todos esos aromas, sueltan todo ese líquido interno. Y luego, todo ese líquido que bota cada uno de estos vegetales, lo vamos a recoger todo con el jugo de limón. Ahora vamos a tener un jugo de limón con el sabor de la cebolla, el celery. Y eso es lo que hoy conocemos como leche de tigre. Ahora, vamos a tomar nuestro jugo de limón. Una vez ya tenemos nuestra leche de tigre aquí, fíjense esta maravilla. Voy a agarrar un poquito de un ingrediente que no puede faltar en la cocina peruana particularmente. Y tampoco en muchas de las cocinas de Latinoamérica. En este caso, estoy usando ají amarillo. Es una pasta de ají que voy a mezclar dentro de mi leche de tigre para darle ese color. Entonces, una vez ya dejamos todo esto marinando, lo vamos a colar. Y nos va a quedar esta maravillosa leche de tigre con todo el sabor de todos esos vegetales. Además de eso, por supuesto, vas a tener ahí el concentrado. El aroma es increíble. Y de ahí, fíjate lo que voy a hacer. A mis camarones, un poquito más de esa pasta de amarillo, un poquito más de sal, un poquito de cebollitas, que en este caso son cebollitas en julianas. Aquí un poquito, una buena cantidad de cilantro. Recién cortado el cilantro. Mientras más tarde cortes el cilantro antes de agregárselo a tu ceviche, mucho más fresco, mucho más perfume, mucho más aroma. Es la suma de todos esos pequeños detalles, lo que hace que tu cocina vaya de un nivel básico, sencillo, al próximo nivel. Mezclamos bien con su ají amarillo, su cebollita, su cilantro. No puede faltar el ingrediente sorpresa del día de hoy. Un poquito de mango picadito. Ahí, para darnos tropicalidad. Ahora venimos con el marinado. Se lo vamos a agregar por arriba. ¿Cuánto tiempo debe pasar el ceviche en su marinado? Por favor, no más de tres minutos. Mezcla, sirve y come. Para servir, me gusta hacer como un apilado de todos los ingredientes, todos entremontaditos, darle altura, agarrar esos mangos e irlos como de alguna manera poniendo por aquí. Vamos a agregarle ese marinado por arriba para que en cada bocado pueda sacar un poquito del marinado, un poquito de esos camarones, un poquito de mango, agarres de todo. Todos los ingredientes deben estar presentes. Ahí está. Si están listos, saca papel y lápiz. Quiero que tomes nota de esta receta deliciosa, Margarita Time, señores. Mira, muy sencillo. Lo primero que voy a hacer es exprimir mis cítricos. Para ellos tengo un poco de toronja que voy a exprimir aquí. Y si se te va un poco de la pulpa, no pasa nada. Aquí estoy usando una toronja entera. Ahí está. Tengo un poco de naranja. La naranja nos va a dar dulzura. La toronja nos va a dar un toquecito amargo. De eso que vas a sentir, pero va a estar bien diluido. Lo cual quiere decir que cuando pruebes vas a sentir muchas cosas sucediendo. Aquí tengo, no puede faltar, su limón amarillo que voy a exprimir aquí directamente. Entonces tengo acidez, tengo dulzura, tengo amargo. Vamos a exprimir un limón completo. Y luego voy a agregar una lima, que en este caso nos va a dar un sabor totalmente distinto. Y va a tener un poquito más de presencia, mucho más ácida por ese lado que el limón como tal. Entonces, tres tipos de cítricos, ¿ok? Ahí está. Miren qué maravilla. Ahora vamos a mezclar este cóctel. Muy fácilmente. Voy a buscar mi hielo directamente del refrigerador. De ahí, voy a tomar un toquecito de mango. ¿Ok? Ahí está. Voy a poner por acá. Buena cantidad de hielo. Es muy importante que le agreguemos una buena cantidad de hielo porque el hielo le va a dar textura a tu margarita. Ahí está. Buena cantidad de hielo. Ahora, vamos con la mezcla de la margarita. Vamos directamente. Hoy voy a servir dos vasos de margarita. Para ello, partes iguales de tequila. Estoy usando tequila blanco. Una. Dos. Y un poquito más. Ahora, vamos con el sirop. Uno. Dos. Y un poquito más. Un secreto. Esto, hay muchos mexicanos que seguramente no van a estar muy felices, pero le voy a agregar un poquito de extracto de naranja. Entonces, ya que trabajamos tan fuerte para exprimir nuestros cítricos, vamos a aprovechar y agregar aproximadamente como unas dos partes de cítrico. O de nuestro jugo cítrico contra esa mezcla deliciosa y maravillosa que hicimos de todos los licores. Lo vamos a cerrar. Y aunque tengo la tapa, dice la leyenda que si puedes batirlo con la mano sin la tapa y no se te riega nada, no vas a tener resaca al próximo día. Así que vamos a ponerlo a prueba. Voy a ponerle la mano ahí. Voy a dar una buena batidita a nuestra margarita. Como que mañana me voy a levantar con resaca. Pero bueno, no pasa nada, trataré de tomarme una sola. Sacamos y para servir, todo lo que quiero hacer es tomar un trocito de mango al cual le hice un cortecito a lo largo. Lo vamos a apoyar así para que obviamente se sepa que tiene mango y además el mango con su colorido espectacular. Miren cómo lo vamos a servir, lo colocamos ahí, tomamos nuestra margarita. Miren el color. Un poquito más de hielo para asegurarnos que esté bien fría, que no se te derrite, que no se te ponga aguadita. Ahí lo tienen. Señores, y yo creo que no hay cosa más perfecta, más maravillosa que poder llegar, prepararte una margarita como esta. Te prometo que cuando pruebes esta, te va a cambiar la vida para siempre. Salud, nos vemos en una próxima oportunidad y espero que utilices mangos mucho más frecuente tanto para tus recetas como para tus margaritas. Para ver el paso a paso de esta receta y todas mis recetas, asegúrate de escanear el QR que tienes en la pantalla, ese código que tienes ahí. Y además, visítanos en bilatina.com. Síguenos en todas las redes sociales, arroba bilatinanews y arroba bilatinatv. Salud y nos vemos en la próxima.